Continuando con el capítulo 4 de Orógenos Pampeanos, vamos ahora a ver 4F, Cuencas y Magmatismo Pampeano, en la Sierra Grande de San Luis. Corresponde ahora esto a la tercera clase teórica. La información está bastante completa, se la puede observar en esta página. De la Sierra de San Luis. Hay una gran cantidad de mapas donde se observan las metamorfitas pampeanas, tanto en Córdoba como en San Luis y también en la Sierra de Chepes. Y hay varios mapas sobre las sierras de San Luis. También hay imágenes satelitales de las principales unidades y se observa la descripción de todas las unidades divididas en complejos. En cuanto a la ubicación, acá tenemos la provincia de San Luis completa. La Sierra Grande de San Luis abarca la porción norte-centro. Está limitada hacia el este por el Valle de Conlara. Hacia el norte, hacia el norte decía hay una gran depresión que corresponde a la cuenca del Paganso, ubicada en la provincia de La Rioja. Hacia el oeste hay un sistema de lineamientos muy importantes que es el lineamiento del río Bermejo. La Sierra Grande, como se puede ver acá, está limitada por un sistema de fallamiento inverso con corrimientos hacia el oeste. Hacia el sur está interrumpida por el lineamiento del río Quinto, que es esto que tenemos acá, que pasa por la ciudad de San Luis. Y hacia el sur ya encontramos sistemas serranos menores. Bien, las alturas más importantes se encuentran ubicadas hacia el oeste. Hay un sistema estructural bastante complejo definido por un fallamiento notable. En general fallamiento de rumbo con corrimientos. Y hacia el este la estructuración disminuye, la deformación disminuye hasta llegar a la zona de la toma y al valle de Conlara. También esta deformación disminuye hacia el sur y a la altura, como decía hace un rato, a la altura del valle del río Quinto, la sierra desaparece y es cubierta por depósitos terciarios. Hay varios mapas en los que se puede ver la sierra. Hay varios mapas que se pueden ver la geología bien de la sierra. El sector oeste, que es este que tenemos acá, corresponde con el complejo Nogolí. Hay un sistema de fallamiento de rumbo, en algunos casos muy importante, que colocan al granito de la escalerilla entremedio. Luego tenemos lo que sería el complejo Pringles, que es esto de color verde, que está cortado acá por unos granitos devónicos, que es el batallito de las piedras, de las chácaras piedras coloradas. Más al centro está la formación San Luis y el complejo Mikesquisto. Hacia el este, el complejo Conlara. Y al norte, en la zona de San Martín, una unidad que fue separada por Bongosen, pero en general todos los autores concuerdan que corresponde con el complejo Conlara. Esto está simplificado también acá en este mapa, se ve la simplificación, y también se ve una gran cantidad de cuerpos intrusivos de edades devónicas, mayoritariamente. Bien, en cuanto a la descripción de las unidades, una de las más claras es la formación San Luis, definida por el doctor Procy, docente del Departamento de Geología. En general se trata de pelitas y metacuercitas con algunos conglomerados. La mayor parte de la unidad se considera formada por depósitos turbidíticos. También, además de estas litologías que acabo de mencionar, tiene niveles tobacios que han sido datados y las edades están en el orden de los 520, 530 millones de años. Tiene varios eventos de deformación y por sus características, tanto estructurales como litológicas y edad, ha sido considerada equivalente a la formación de Punco Viscana, a la formación La Mermela. Hacia el borde, esa unidad se ve acá perfectamente, es esta unidad que se ve acá, hacia el borde de la formación San Luis y en algunos casos en contacto transicional aparece el grupo Ammicasquisto, mientras que en otros sectores aparece una zona de Cisalla que se denomina Río Guzmán, cuyo significado tectónico no está del todo claro. El grupo Ammicasquisto fue definido por Bongosi, Niprosi y corresponde a un conjunto alternante de rocas esquistosas, filíticas, cuyo protolito inicial son areniscas y grahuacas, está también fuertemente deformado y las tapas, los estratos que son fácilmente reconocibles están en posición vertical, horizontal, muy variable y eso se puede observar cuando se entra a ver déjenme ver, hay un mapa donde yo tenía un mapa, a ver si es este no, parece que no está más yo tenía un mapa con unos videos a ver si lo puedo encontrar videos, videos, videos había unos videos bueno, no, no lo encuentro qué lástima había unos videos que mostraban y fotos de campo que mostraban las características, ahí lo encontré ahí lo encontré si ustedes pasan el cursor en algunos sectores van a encontrar imágenes no muy buenas en esa época las cámaras digitales eran bastante malas pueden encontrar en varios sectores en la zona de la toma, por ejemplo se alcanzan a ver formas de jamoki por ejemplo, viste, es en el complejo la toma de Conlara que vamos a ver un poco más adelante se pueden observar diferentes estructuras de este doctor Procy que definió varias de las unidades de las sierras de San Luis bien decía que estaba en el complejo grupo micasquisto decía que estaban en que son areniscas y gravacas en diferentes posiciones estructurales vienen hacia el sector oeste de la sierra en color acá en color marrón esto que tenemos acá es lo que se denomina el complejo metamórfico Nogolí que forma todo el flanco oeste de la sierra el complejo metamórfico Nogolí es muy variado incluye rocas máficas y ultramáficas incluso se han descrito basaltos toleíticos ortoanfibolitas incluso comatitas mármoles migmatitas o sea que es una unidad bastante variable incluye también algunos neices es un sector sumamente deformado y se han obtenido datos de temperatura de grado medio alto con presiones de hasta 7 kilobar en condiciones de anfibolitas granatíferas clinopiroxénicas aparentemente se trata de una secuencia sedimentaria volcánica aparentemente es pre-famatiniana se supone se suponía pero y se consideraba que era parte de la colisión del terreno cuyaña pero una adaptación realizada en la sierra de Socoscora que está inmediatamente al oeste San Francisco en Monte de Oro dio edades de 560 millones de años con lo cual se considera que todo el complejo corresponde al pampeano y últimamente no se ha considerado que corresponda a estadios de colisión sino que representa ambientes corteza oceánica relacionada a subducción más al al este aparecen unas franjas ubicadas entre el complejo Nogolí y el granito de la escalerilla aparece una franja con rocas de la formación San Luis con abundantes cantidades de tobas depositadas posiblemente en ambiente marino costero que han sido datadas y indican una edad también pampeana siguiendo hacia el este el complejo de la escalerilla el granito de la escalerilla se trata de una unidad intrusiva de bónica emplazada en una zona de sisaya regional que acá está marcado por estas líneas oscuras continuando más al este en la zona de la Carolina aparece el complejo Pringles el complejo Pringles como dice acá está constituida por rocas cuarcitas anfibolitas esquistos es muy variable y como el resto de la sierra este está constituida por varios eventos de deformación y temperaturas que alcanza los 700 grados centígrados hay dataciones en estas rocas sobre todo en circones en bordes de circones que muestran edades entre 460 y 540 millones de años pero unidades circones realizados también en otras unidades aparecen edades de 500 millones millones de años con lo cual se considera que corresponde al que corresponde al Pampier finalmente viene al este ¿no? y norte desde San Martino de Quines podríamos decir hasta lo que es Santa Rosa con Lara la Toma la Sierra del Morro e incluso la Sierra del Portezuelo en el centro del Valle de Conlara esto corresponde al complejo Conlara se trata de la parte de menor grado metamórfico aparecen una abundante cantidad de rocas areniscosas y pelíticas constituidos por Moscovita Granates y Limanita o sea se trata de metasedimentitas hay algunos neises e incluso se pueden observar en algunos sectores migmatitas pero en la mayoría de los afloramientos se puede reconocer fácilmente la estructura sedimentaria como la que vimos en la imagen anterior donde se veían unas ondas y jamoquis en el balneario de la localidad de la Toma hay varios eventos de deformación en general la mayor parte de de la estructura de la sierra es en dirección norte sur o noroeste sud sudeste y también hay este plegamiento pero es más abierto que lo observado en los otros complejos hay edades potasio argón de 450 410 millones de años en un principio se suponía que esto correspondía al complejo al sistema famatiniano a la orogenia famatiniana pero hay nuevas edades indican claramente que esto se trata de unidades pampeanas posiblemente depositadas en un ambiente marino ubicado hacia el este al oeste del cratón del río de la plata hay muchas hipótesis acá se ve una de bongosen de cómo serían los eventos producidos en las sierras de san luis los diferentes eventos producidos en la sierra de san luis la mayoría de estos dibujos que son de bongosen intentan apoyar la hipótesis de ramos sobre la presencia de un terreno ubicado más al oeste que en general se asocian con el terreno cuyaña sin embargo ahora con estas edades que tenemos ahora y sabiendo que el terreno cuyaña podría haber colisionado recién en el ordovísico hay muchas partes de estos modelos que están absolutamente descartados lo que sí parece claro es que hacia el este está el cratón del río de la plata y que estas rocas se apoyaron sobre ese cratón en un margen pasivo y que durante el ordovísico aparece un arco que se extiende desde la puna hasta la comarca norpatagónica que produce deformación metamorfismo plegamiento y desaparición de ese margen pasivo con la formación de un margen activo a lo largo de al menos una buena parte de Sudamérica bueno hay algunas otras imágenes más bueno ahí se pueden bajar eso es un vídeo y después les decía hay diferentes imágenes acá tenemos algunas en la zona de la Carolina bueno no se ve bien parece que no baja ahí están donde se observan las estructuras de deformación supongo que muchos conocen esto ya por el viaje de viajes de petrología que han realizado a la zona así que me parece que pienso que tienen la han visto en terreno las rocas de la Sierra Grande de de San Luis bien creo que por acá ahora podemos dejar ya esto por terminado de la